...una serie de operaciones en campo ya en los próximos días. Sé que se ha dicho mucho sobre las instalaciones, ya están identificadas, algunas ya listas, pero también quiero decirles, ya se ha ordenado la compra de clínicas móviles y hospital, un hospital móvil que nos permita poder tener una capacidad adicional que no hemos tenido antes. Ya se han dado los adelantos y esperamos que los proveedores cumplan en el menor tiempo posible, como también hemos solicitado a otros países que tienen, no diríamos en exceso, sino que de repente ya no utilizan este tipo de hospitales que estamos dispuestos a adquirirlos pagando. Si lo quieren donar bien, si no pueden, pues también nosotros vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer lo necesario. Es muy posible que ingrese algún caso de COVID-19 al país, cada día se suma algún otro país que está recibiendo un primer caso. Aquí lo más importante es mantener la calma, dejar a los servicios de salud que hagan su trabajo de detección oportuna, de aislamiento del paciente, de atender a la persona y de revisar los contactos de esa persona, para que podamos evitar al máximo la transmisibilidad dentro del país de este nuevo virus. Algo muy importante es que este no es un tema exclusivo del sector salud, es un tema que nos compete a todos y a todas.